Es la historia de un joven al cual le predicaron el evangelio, pero todo el tiempo lo alcanzó, y el día del juicio, esto fue lo que le pasó. Ha sonado una trompeta y no sé qué está pasando, las tubas vacías y los muertos levantados, de pronto puedo ver cómo está oscureciendo, los desaparecidos pues ya van apareciendo, idólatras gurú, todos quieren esconderse, buscan desesperado un lugar donde meterse. Todo es diferente, el ambiente ha cambiado, veo a los desgariados, entormentos y angustiados, el mundo asustado frente a la situación, consultan por doquier y no encuentran solución. ¿A qué se debe esto? No sé qué voy a hacer, si esto continúa yo podría enloquecer, de un momento a otro comienzo a pensar en todas las cosas malas que yo pude ocasionar. Cuando me predicaba y yo lo rechazaba, porque de lo que hablaba no me interesaba, lo que está sucediendo para mí es inexplicable, busco una respuesta y no encuentro quien me hable, ni quien me explique el desubrique que ahora tengo. No sepa a dónde voy, ni siquiera de dónde vengo, mirar hacia arriba, de pronto se me ocurre, y veo cómo baja una luz en una nube, rodeado de ángeles a su alrededor, los cuales decían este es nuestro señor. Boletín internacional con las noticias, nos informan que millares de personas acaban de desaparecer, los científicos y la humanidad se preguntan qué es lo que ha pasado, el misterio del asunto es que todos los desaparecidos son cristianos, mantenga la sintonía y en breve regresamos. La luna no está igual, oculta su esplendor, aquí la situación sigue de mal en peor. También veo cristianos, los cuales se han quedado, eran de la secreta y ahora se lamentan, la faz de la tierra siente un gran temor, humillado de rodillas dice sálvanos señor, pero él le responde con gran autoridad, apartaos de mí, hacedores de maldad. Veo ricos frustrados con la mano en la cabeza, sabiendo que de nada le ha valido su riqueza, recuerdo aquellos días cuando me lo decían, que tarde o temprano vendría el mesías, pero no le creía, a ver quién lo diría, que el loco de la esquina también se marcharía. Muchos niños inocentes se han marchado, porque no conocieron las obras del pecado, maldigo el mundo que he conocido, hubiese preferido no haber nacido, ay, me doy cuenta, solo fui un cobarde, me siento arrepentido, pero ahora es muy tarde, pero ahora es muy tarde, pero ahora es muy tarde. En serio, cuatro años después, han pasado solo cuatro años después del rapto de los cristianos, en el mundo no circula ninguna moneda, porque todas las transacciones se hacen en base a un microchip, que tienen las personas en la mano derecha o en la frente, en ninguno de los países existe gobierno, porque el anticristo es quien gobierna el mundo. En los primeros tres años y medio, el anticristo trajo paz, pero a partir de ahí, todo ha sido un caos.